Hola amigos de YouTube, hoy les traeré un nuevo tutorial de cómo buscar con la voz en Google. Pero tenemos que instalar una extensión a nuestro navegador Google Chrome. Y la extensión se la dejaré en la descripción del video. Como podemos ver, si busco en Google, no aparece un micrófono en esta parte. De manera que no podemos buscar con la voz. Pero le instalaré la extensión. Simplemente tienen que poner el link que les dejaré en la descripción del video. El programa se llama Speech Keep. Le dan a agregar. A añadir. Y buscan. Si no aparece, reinicen su navegador. Como ya podemos ver, ya aparece un micrófono. Para que vean cómo se busca, haré un ejemplo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están todos? Hola YouTuberos, ¿cómo están? Podemos ver, aquí podemos buscar cosas con la voz. Google. Podemos seguir viendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Veamos que es bien eficiente este programita. Nos facilita la búsqueda. Como por ejemplo, yo quiero buscar comida. Solamente tengo que darle a Enter y buscar. Solamente tengo que poner el micrófono. Y les damos. Así de sencillo funciona esto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Espero que hayan aprendido. De que este tutorial haya llenado sus expectativas. Y de que el tutorial haya enseñado lo más esencial de cómo buscar. Porque muchas veces nos preguntamos cómo buscar de manera rápida. Y con esta extensión podemos buscar rápido y sencillo. Hasta la próxima.